Premios Pelagatos 2014 Mejor disco En estos días Donde el odio de... Tu acuadre, please, I call I'm still regular I am feeling... Oh, y si todo pasa Va a estar de muerte Todos tenemos ideas Totalmente distintas Por lo menos en algo Entra en premios.pelagatos.com.ar Y vota ¡Gracias! ¡Gracias!